Hoy 13 de octubre el mundo ha sido sorprendido con la nueva premiación de los nobel de literatura, un premio que le ha sido otorgado a nada más y nada menos que Bob Dylan. Según los que conocen de estas cosas, esto es como una especie de escándalo ya que Bob Dylan es un músico y es la primera vez en la historia que se le entrega un premio de esta categoría a alguien que no es escritor. ¿Será esta premiación un indicio de que ya los escritores están fuera de moda, de que ya se acabó eso de la literatura? ¿O será que aquí hay otras razones de peso para entregar este premio a este músico? Hemos encontrado que en esta semana se han otorgado dos premios que han generado polémica. Este es uno de ellos, el otro fue relacionado con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien recibió el premio Nobel de la Paz sin haber llegado aún a la paz en Colombia. Dos premios que han dado mucho de que hablar y que al parecer tienen conexión uno con otro, así en apariencia no se noten mucho las conexiones, como suele ocurrir en estos casos. Y aquí arranco con este fragmento que es bastante elocuente y nos puede indicar el por qué Paul Dillon ha ganado este premio Nobel. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Bueno, vuelve a la cosa de la destino. ¿Por qué lo haces un negocio con él, ya sabes, un tiempo atrás, y estoy tomando mi mano. ¿Cuál fue tu negocio? Para llegar a donde estoy ahora. ¿Puedo preguntar quién lo haces con el negocio? Con el comandante de esta tierra. ¿En esta tierra? En esta tierra y en el mundo que no podemos ver. Con esto se corrobora que el satanismo parece ser uno de esos requisitos o prerequisitos para llegar a ganar alguno de estos reconocimientos, sea del tipo que sea, de la música, del entretenimiento, del cine o de este tipo de premios Nobel. De hecho cuando se empieza a analizar a todos estos nobeles, los vamos encontrando con sorpresas bastante desagradables y encontramos personajes que resultan ser otra cosa que no eran. Y así encontramos que muchos de estos nobeles sencillamente forman parte de esas agrupaciones, sociedades secretas como la masonería. Vimos por ejemplo al tal Juan Manuel Santos haciendo rituales para perpetuarse en el poder y a este Bob Dylan afirmando haber hecho un pacto. En muchas ocasiones sus seguidores han dicho que de lo que él habla es un pacto con Dios, pero aquí él habla directamente de otro tipo de pacto, no precisamente con Dios. Algo así que llama como la atención es algunos comentarios que han hecho acerca de Bob Dylan, supuestas víctimas de control de la mente, quienes dicen que Bob Dylan es uno de los múltiples. Un múltiple es un MK Ultra, que quiere decir que tiene múltiples personalidades, hay personas que lo conocen de cerca dicen que de un momento a otro sencillamente es como... Si le activara otra personalidad, típico de los MK Ultra, también aquí llama la atención su logo, el cual es el ojo de Oros, el ojo que todo lo ve, sencillamente no deja de ser llamativo esto, por aquí lo vemos en una fotografía portando el tefilín judío. Que está conformado por el cubo de Saturno, un cubito negro que ellos, los judíos, suelen colocarse en la cabeza. Será que Bob Dylan además de todo es judío? Lo que tenemos aquí es que él ha recibido muchas condecoraciones y premios, como por ejemplo este, que recibió de manos del mazón Obama. También Nobel de la Paz y ya para terminar aquí los dejamos con unas interesantes imágenes con las típicas señas de todos estos personajes que están entregados al mundo ocultista. Y así rápido como para terminar, creo que hay una conexión de este premio con el otro que le fue otorgado al presidente Santos. Y me baso en una portada de un álbum titulado Campanadas de Libertad, con el cual se celebraron 50 años de amnistía internacional. Y aquí es donde encuentro yo la conexión, ya que 50 años es lo que se ha venido recalcando casi a diario en los noticieros internacionales que lleva al conflicto armado en Colombia de parte de la agrupación de las FARC, que es con quienes se desea hacer amnistía, estas conexiones sutiles que muy pocos logran ver y que muy probablemente sean usadas para influir en las personas a nivel tal vez subliminal. Y así es como nos encontramos con dos paralelos, con dos ocultistas que en la misma semana han ganado el premio Nobel.